Descubre por qué Guanajuato es líder en la producción de llantas. Con la nueva colaboración de la empresa Aztema y las expansiones de Pirelli y Michelin, Guanajuato se consolida como un referente global en el sector automotriz y de autopartes. En el primer trimestre de 2024, Pirelli alcanzó los 50 millones de llantas producidas e inauguró un centro de innovación, mientras que Michelin produjo 10 millones de llantas en solo 5 años. Mientras que en marzo de este año, se concretó una inversión de 400 millones de dólares en Irapuato, generando 1.400 nuevos empleos por la empresa Aztema. Gracias al talento y la inversión en investigación y desarrollo, Guanajuato sigue produciendo llantas de la mejor calidad y rendimiento para el mercado global. Hashtag Inversiones GTO